hola amigos de youtube espero que estén muy bien y amigos hoy les vengo a presentar slither.io amigos que mendechen y yo me pidió que hiciera este vídeo y ahí les estoy cumpliendo amigos slither.io y bueno amigos vamos a ponerle aquí el nombre vamos a ponerle un hombre así todo gracioso vamos a ponerle nota le sugera o tal hecho de esto me vas a escoger el skin vamos a escoger los aquí el de colombia ya lo tenía puesto amigos y vamos a iniciar yo no sé yo no es que sea tan bueno amigos y bueno amigos y pierdo perdonen porque se ha morado yo lo no ponganle cuidado y se demora hasta ahí se pareciera que el grabar de pantalla fuera lento a no miren hay de una venga y esto y amigos les quería decir una noticia que el 28 de este mes de octubre voy a grabar un vídeo con mendechen y amigos vamos a intentar llegar al top 1 al top 1 y dios mío estoy muy malo en esto amigos y no es porque tenga todos los skins desbloqueados digan que es que soy un pro porque que es dijeron que los skins es los los esquines hay sin bloquear solos apenas uno inicia el juego uno va a mirar todos los esquines y están desbloqueados amigos bueno amigos de ella les digerá y ya les dije las noticias de de uísis de suiza de hacer el vídeo con mendechen y yo perdónenme si le escuchan voces pero es que son aquí que estoy grabando con alguien me está viendo y hace mucha huella caí todo pierdo amigos perdónenme si estoy hablando muy pasito amigos vamos a huy estoy muy chiquito no apareció ni en el 10 vamos a intentar matar a uno grande no es que yo hable así horrible pero por qué me mató la fucking karen y decía calen calen bueno no es que yo hable así horrible sino que a mí me gusta hablar y bueno vamos a intentar que maldito le chudea gané maldito le chudea para maté a este mano si no me había dado cuenta de iba y va a ver cuánto ya grabando amigos y maté a este man ya me volví grande no aparecimos en el top 10 todavía y vamos a intentar llegar al llegar al al top por ahí 34 no sé porque yo no es que sea tan bueno amigos pero bueno vamos aquí a volvernos vamos a comer aquí o que que muerte tan pro que muerte tan pro que muerte tan pro que muerte tan pro listo que muerte tan pero está aquí ya cogimos esto amigos vamos ahora a encerrar no mejor no si lo mate que probó pensé que me iba a matar pero no es el de la bandera colombia pero se ve como si fuera en el otro país porque amarillo azul y rojo hartas veces amigos y no aparezco ni ni aunque sean el 10 ah y casito pierdo oh sí que pro yo me estoy volviendo pero está aprendiendo oh no que hice no que faquen que faquen rayos hice que faquen rayos hice listo amigos aquí el regreso bueno ahí aunque se ha conseguido más grande ser más grande miren ahí ya estoy bien grande miren aquí vamos a tratar de vamos a encerrar a estos listo ahhh fuck 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 amigos perdí fuck soy super malísimo en esto amigos cuantos llevo grabando vamos a jugar rapidito como es eso que perdí soy muy malo soy muy malo ay dios mio oh no me mató amigos me mató soy un completo soy 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 si es un completo fin vamos a intentarle votar le suger muy malo no tal es su día votar le sube sí 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 listo vamos a tratar de hacer un solo vamos a seresi no si y yo ha llegué a la decisión de euro estos son Oh listo Si vieron amigos Aquí relajadito Listo ya Ahora vamos a por este Ah Casito me mató Pero bueno amigos Ahí listo ya lo maté No aparece ni un top Pero bueno amigos Esto es lo importante Divertirnos Y por favor Quiero más suscriptores Oh Se ve muy chévere Cuando aburre yo amigos Ya me volví aquí grande Ahora vamos a por este No Fuck 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 Vamos a ver Ya está que se me descarga el celular Ah ya son tres Bueno amigos Espero que les haya gustado este video He hecho solo esto amigos Suscríbanse Comenten Den like No se les olvide Suscríbanse a Mendesho Niño También a Mota Les jugué A Mota Suárez Y bueno amigos Hasta la Próxima No se les olvide Ah No se les olvide Sígueme en mis redes sociales Chao No se les olvide